Hola, estamos en un nuevo vídeo y estamos ya a dos extrañas y puede estar adelante o atrás porque lo intentaré hacer para que lo podáis ver. Si habéis visto el otro vídeo sabéis de que estoy hablando de cosas raras y si no, búscalo. Vale, yo estaba tranquilamente. En el otro episodio tiré para atrás, ¿no? Tira para atrás y yo estaba tranquilamente. Vale, caí aquí y ya sabréis de que hablo de bichos raros. Cuando caes escuchas esta música. Pero tú te quedas como... Es la música, la han puesto, tranquilo, que no va a pasar nada. Pero ahora viene la parte que te quedas como diciendo... Vale, te quedas ahí como... La otra vez caí aquí y me viene un enemigo. Pero esta vez me aseguraré de que no me maten. El tío tenía escudo. Así que, con más dirección, voy a tomarme un escudo. Yo también. Muy bueno. Aquí tenemos a nuestras amigas, a las alguitas bailadinas. Que si no lo sabes, son algas. Las vi yo tranquilamente ahí bailando y yo me quedé como... Algas, bailando. Por esto. Y ahora hay que pasárselas disparar. Nada. Chicos, no he probado a hacer lo que ha dicho mi hermano. Pero voy a probarlo. Venga. Solo un disparo. A ver lo que hace. Si se protege. Nada. De un menudo. Como que es solo coral, ¿no? Como que... Como... Ah, no, es la piedra, es la piedra. Vale, se ha quedado a doce la piedra. Pero estas alguitas caerán al agua o morirán. Vale, directamente mueren. Pero si nos acercamos a ellas, solo bailan. No cantan. ¿Veis? No cantan. Y eso me aburre mucho, porque yo quiero ver... Esto siempre me ha parecido célebros, tío. Vale, no me mates. Pero bueno, yo seguía caminando, caminando, y vi a esta estrella y dije... ¿Vas a hablar o qué? Pero no, no hablo. Y fui a otra y... ¿Vas a hablar? No. Y me quedé. ¿Ya no hay más alguitas o qué? Pero luego me acerqué más aquí y había dos alguitas. ¿Tres? Tres, perdón. Confundí eso. Y por aquí habían cosas extrañas, piedras, conchas... Pero me aburría. Pero venía la tormenta, pero me deba igual. Solo quería enseñaros esto. Y bueno, me quedé flipando. Y luego me dejó. Pero sabía que este sitio era un poco extraño, porque hay algas que se mueven. Y bailan. Y tienen boca. Tú, acerca la cámara y es eso. Es todo aquí. Y cantan. Es para que te dé algo. Literalmente. Oh. Una caja de munición. He cogido una sanchita. Entonces dije, esto va a ser un sueño. No es real. Es un sueño. Así que me fui. Y dije... Un barco. Porque escuchaba ese ruido. Entonces fui a ver. Y dejé el vídeo por aquí. Adiós. Adiós.